Doy un son estresado today y quiero beber y pasarla bien cool con los frenes No quiero que me hablen de work, solo quiero pasar la chill Son las 5, la hora cero y ya salí So vamos a comprar unas cajas y beber hasta que no podamos más Y embriagarnos hasta quedar, hasta la ver de tanto toma piel, borracho hasta la mierda Ya yo estoy borracho y tú estás borracho y por qué tú me hablas así como si tú fueras gago Es que la lengua se me traba, traba se me pone la lengua Es mamá, da una mierda, plate claro y tú me entiendas Es que estaba como un son estresado con ese poco de papel y un son atareado Es que el jefe se me fue de viaje y me dejó encargado de ese poco animal Tú sabes, y como el gaco nota, los ratones hacen fiesta, es una certeza En resumen, pero yo estoy relax Yo soy para comprar unas cajas, vamos a comprar unas cajas Y beber hasta que no podamos más, beber hasta que no podamos más Y embriagarnos hasta quedar, hasta saber de tanto toma piel, borracho hasta la mierda Oh, 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 oh Ya se acabaron las piernas, solo que sigue Samsung, todo el mundo está happy, todo el mundo está contento Y si se acaba todo, ahí hay una botella seco Ey, todo el mundo está happy, todo el mundo está cool Todo el mundo está relaxed Y si se acaba todo, ey, ahí hay una botella seco Yo estaba un son estresado hoy, pero ya me siento chill Me siento chill, parrandeando hasta la mil Sobada contra unas cajas Hasta que no podemos más Y de agarmos hasta que te pasca a ver Que tanto tomo a piel y ha hecho hasta la miel Stikinaz TV Ariel TX Tropaganosa Stikinaz TV Ariel TX Stikinaz TV Tropaganosa Chuchi Benrade Stikinaz TV Gracias.